A usted de alejar el aborto mata igual, a usted de alejar el aborto mata igual. Este fin de semana, católicos de diferentes iglesias de Acapulco realizaron una marcha sobre la avenida costera Miguel Alemán en contra del aborto y a favor de la vida. Encabezados por el arzobispo Leopoldo González González, mujeres, hombres, niñas, niños y sacerdotes caminaron desde el Parque Papagayo hasta el Zócalo del Puerto. Esta marcha tiene como objetivo transmitir un mensaje de confianza y de paz a favor de las mujeres embarazadas y de los hijos en sus vientres. El prelado dijo que esta marcha tuvo como propósito también la paz y la unidad del país como valores más importantes por los que se debe luchar día a día. Todos queremos y buscamos heredar a las futuras generaciones un país más humano que ama y respeta la vida. Nuestra marcha surge al mirar que cada vez son más palpables las manifestaciones contrarias a los valores fundamentales de la persona humana, ante las cuales no podemos permanecer indiferentes. El jerarca católico añadió que hay un desprecio de la vida humana y su dignidad que se demuestra en la presencia de actos de violencia en todo el país, cada vez más frecuentes, más crueles y sin respeto a nadie, ante las cuales las personas se sienten desprotegidas. Con pancartas en mano y gritando consignas a favor de la vida, los creyentes católicos marcharon por esa importante avenida turística. Con información de Teresa Lubiano, RTG Noticias.